Tienen dos caras como una moneda, la vida me puso a prueba Once mil nada más, la pulsera me shurela, ser loco no lo ordena Siempre estoy alerta del que me rodea, por el cono no sabe si el otro se vira El G-Wagon rojo como Akira, la puta son rubia lo Shakira La glo y lo fajo en la mochila, la saco y lo contamina Yo solo escribo dinamita, yo no trabajo en la oficina Yo tengo gente en to' la esquina, en la glía, en sucio, medicina Ya controlamos la avenida, tengo dos rifles de Florida Los láser verdes iluminan, yo sé que esperan mi caída Y no se le va a dar, frenamos el bloc a capeal Ahora le pasamos por subestimar, somos diferentes, no es similar Yo siempre aportado a mi potencial, recuerdo a mi tío Haciendo diez años en una federal, mi hermano siendo seis años en una estatal Esa mierda me hizo cambiar, hoy estoy aquí por tú mi fanático El metal lo tengo automático, a mí no me importa su circo mediático La pasamos y cambiamos los plásticos, el dinero lo consigo rápido Sigo en mi equipo, ese es mi hábito Alexander one, tengo más grasa que un mecánico Somos diferentes por cómo lo hacemos La calle y lo falso, siempre lo rompemos Yo soy un maníaco, gastando, gastando los carros Esos nuevos son del extranjero Coding crazy, los vasos con ellos, lo sabemos Cosas que nunca diremos, me quieren los gantel Me quieren la baby porque la corremos La glo y lo fajo en la mochila, la saco y lo contamina Yo solo escribo dinamita, yo no trabajo en la oficina Yo tengo gente en toda la esquina, en la glía, en sucio medicina Ya controlamos la avenida, tengo dos rifles de Florida Los láser verdes iluminan, yo sé que esperan mi caída Y no se le va a dar Frenamos en el bloque a capear, ahora le pasamos por subestimar Somos diferentes, no hay similar Yo siempre he aportado a mi potencial Recuerdo mis tíos, haciendo diez años en una federal Mi hermano, haciendo seis años en una estatal Esa mierda me hizo diamante la disco Endiamantado, entramos salvajes, estamos haciendo todo disco La calle en mis letras, dinero en lenguaje, me entienden porque no repito Como ustedes alerta, llevan maquillaje, tienen que ser menos homenaje Los tiros, toma tu blindaje, a ellas les gustan mis tatuajes Ustedes ganan con chantaje Feas niggas, no confío en nadie, me odian, quieren que yo baje No hay evidencia, tengo tu phone, la pieza la tengo tu don Te vamos a bregar en tu home, porque tú no eres matón Te vamos a bregar en tu topo Pen gep